Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Zofia está. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Zofia... Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los nevechorros, queremos las manos de todos arriba, porque al prinsero que se haga el orteba, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mira, toca, espera, llega hasta mí con tu locura, yo te atrampo en mi ternura. Para que tengas cuidado, ya se pongo el PC en el gimnasio, así que no te asustes cuando veas. Dos paquetitos por ahora de este lado que son míos. Pasa, cuando me ganes... Dale, me enseño, ¿eh? Larga el otro mar, nada, normal. No te agarras, listos, ¡pá! Vamos, después, ¡pá! 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 Estás perdiendo, estás perdiendo. Estás perdiendo. Espera, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué pasa si yo te presento, por ejemplo, una tía? ¿Y qué pasa si yo te presento a... Una prima. ¡Opa! Me cae, 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 ¿por qué? La moralista de esto es que los problemas no se solucionan con violencia, sino con primas, y te cae, me cae, me cae. ¿O partamos uno? No partamos uno, a ver, me va a ir a buscar. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida, y tú que sí estás, ¿Por qué? ¿Por qué? La amo a pesar de la serie. ¡No pueden creer que es la tercera semana que subo un video seguido! La verdad, no lo pueden creer, no lo pueden creer, yo les dije, eh, y no me creyeron. ¡Tomen, tomen! Ahora llego y los... Así que nada, estén atentos porque lo voy a pulgar en un ratito, vayan ahí preparando, vayan calentándolos así, entonces ahí se verá la familia. Un saludo. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Van a sonar? ¿Van a sonar? Mirá. Mirá. ¡Mirá, Luciano! ¡Qué dordo! ¿Qué dices? ¡Mirá, Luciano! ¿Sabes quién estoy? Mira, pero está acá, verga. Ah. No, Lucas. Hola, acá estoy yo. Bueno, vamos a hacer una colaboración ahora que se llama Intentan no reír, pongan acá en el hashtag Manden chistes que sean graciosos, que sean divertidos Y este día vamos a estar haciendo un videito Miren el paisaje Me rompen Pa